un estado que mantenga un mínimo de estabilidad es un estado como el venezolano quiero decir es un estado que ha reducido cada vez más las áreas bajo su estricto control que va perdiendo terreno en la administración de vastos territorios del país y donde la dolarización que es la que funciona como cemento como digamos la la equivalencia de esfuerzos delincuentes para ponerle un nombre para retribuir vender o comprar en esa economía dolarizada patrocinada desde el poder de estado chavista castrista eso es una una economía de un nivel altísimo de informalidad que no hay manera de saber ni cuánto ni cuánto maneja ni cuánto vale lo que se exporta desde venezuela ni cuánto lo saben por supuesto lo que les llega a su bolsillo a los ministros este yo me imagino que por ejemplo las 20 las no 20 no 40 maletas que llevó la señora esta la pereza rodríguez a el señor al ministro ábalo que el avión del aeropuerto de baraja y que no tenía capacidad no tenía ninguna legalidad su estadía en ese aeropuerto expresamente prohibida por la comunión europea esas 40 maletas dícese llenas de dólares o llenas de euros de dónde salieron bueno esas son de las transacciones que hace el gobierno de las transacciones que logra seguir haciendo para llevarle a cuba algún auxilio por cierto ese auxilio no es verdad que es cada vez mayor ha disminuido también porque las penalidades de venezuela han tenido que empezar a compartir a los amigos cubanos y entonces tenemos una situación que mide por la inconformidad de los cubanos mide por el estado de de semi explosión social que vive cuba en estos momentos de por primera vez en 61 años por primera vez un malestar que se hace visible en las calles en las barrios en la urbanización en todas partes en cuba y ese malestar ese malestar viene de que el auxilio del castrismo del derivado del del chavismo por parte del castrismo estos 21 años ha escaseado y cuba viene lo que se llamó cuando se acabó la unión soviética otro periodo especial escasea todo este lo tienen apenas la las remesas de los familiares acá en los eeuu pero ya no hay muchos de esos auxilios enormes que daba venezuela por supuesto que siguen subsidiándoles parte importante su consumo energético que hay que compartirlo entre venezuela y cuba lo que queda de la de la producción de petróleo de venezuela y del refinado iraní que ha llevado a cuba aunque somos intermediarios de las penurias cubanas y que como hay penuria en venezuela también tienen que compartir algo de esa penuria bien en cuba ya se mide por un despertar de conciencia y por una por una gran irritabilidad de la población contra el régimen ese es el caso en venezuela la irritabilidad no ha cesado ha aumentado por años y años pero lo que sí está pareciéndose cada vez más a cuba es una especie de resignación que los dueños del juego son el gobierno y de que no hay alternativa a no ser las que surjan del propio gobierno y su darle la gana o no de permitir aperturas políticas para los partidos y personas que ellos resuelvan que pueden tener vida legal en el aparato de estado estamos en el peor momento de la oposición en años y años estamos en el peor momento del gobierno también en años y años y estamos en el ya imposible de definir cuadro de la situación venezolana no crean entonces en esa ecuación fácil de decir que está mal la oposición está muy mal el gobierno y entonces el país está no está mejor el país está peor de peor peor de lo peor que ha podido acumularse en todos estos años de privaciones y de disparates de la dictadura gobernante entonces estamos en el peor mundo posible aunque la apariencia la apariencia o la incidencia de todos estos factores que dislocan y desordenan la vida política del país efectivamente no tiene en este momento un nivel de explosividad que sea perceptible como en cuba y ya es perceptible ese nivel de explosividad pero cualquier semana de esta cualquier día quizás empieza otra vez otra oleada de indignación nacional contra estos bicharracos del poder político amigos no puede decirse que el régimen de venezuela va a una estabilidad cada vez mayor no la dolarización es un factor de desestabilización el agotamiento de la oposición del mensaje opositor cada vez menos creíble ellos creen que se la comieron al haber acabado con el guaidó al haber acabado con la mud ya va momentito ahora ustedes tienen que saber que esa oposición les convenía a ustedes más de lo que creían porque permitía mantener una especie de esperanza en que era viable un cambio ahora la gente perdió la esperanza en esa oposición no pueden serle sus agentes eficientes en mantener plazos y mantener perspectivas de posibilidades de cambio no esa oposición se derrumbó y los ganadores no son ustedes sino de apariencia ustedes son ganadores pero lo que hay nuevo es un abismo que se ha abierto frente al gobierno es un abismo sociopolítico que se ha abierto frente al gobierno bajo los pies del propio régimen que ve que hay en la sensación de estar flotando en la nada de ahí el nerviosismo y aparecen otra vez y las conspiraciones y viven persiguiendo grupos porque es que la sensación es de absoluta inestabilidad es un régimen inestable un régimen repudiado por la inmensa mayoría de la población y ese repudio lo siente en el asco que la población manifiesta por ellos alguna vez han visto maduro pasando por una calle o saludando a pie usted ha visto por lo menos montado en un jeep a maduro saludando a una multitud eso ya no ya no es posible se acuerdan ustedes que el primer año que lo hizo ya le sumaron un mangazo por aquí a la camioneta que iba manejando en un mangazo eso que lo pudo parar porque era directo a la nariz bueno mis amigos ya no hay ni siquiera capacidad de zumbar una pedra al cipote este porque viven trancao trancao y sus fiestas son privadas y todos sus manejos y sus consumos y sus banquetes todo eso es privado 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 se visita que es entre ellos y tuvimos la ocasión de ver yo no vi al maduro ayer en la celebración de del aniversario de la muerte del gran titán si vi a las tres chicas chaves a la silla chaves no sé no lo conozco no lo distingo a ver si estaba huguito allí el hijo de chaves en esa celebración percibida pomposamente por dios dado cabello y unos hechiceros allí que le echaban humo y aguardiente allí a la concurrencia y a la a esa supuesta a ese supuesto sarcofago que hay allí de que contiene la momia del titán del comandante chave del comandante eterno bueno esa celebración es una de una concurrencia relativamente escasa todos ataviados pues para el coronavirus que obliga pues a las provencias del caso pueden disfrazar esa escasa existencia pero eso no es nada no tiene nada que ver ni siquiera con una de esas ocasiones de gran concurrencia de la clase gobernante a la asamblea nacional dan estrictamente lo que le toca no hay allí mayor celebración será por el coronavirus o será porque se han auxiliado con el coronavirus como se ha auxiliado la casta de sinvergüenza del gobierno español o muchos de los estados en eeuu dirigidos por demócratas incapaces que han acudido al expediente del coronavirus para simular que no pueden ya que no pueden tener contacto con el público hay mis amigos vamos a ver entonces qué es lo que contiene esta celebración del tal 12 aniversario ya del año 12 al 21 9 años el noveno año octavo noveno año de la supuesta muerte de chávez el 5 de marzo que no fue el 5 de marzo fue el 28 de diciembre como hay sobran testigos para actualizar esa fecha en una oportunidad después de la caída de la tiranía bien esa ese noveno aniversario después de la muerte de chávez veamos el itinerario de esa dictadura amigos no nos engañemos hay una fase del gobierno chavista donde tuvo un cierto apoyo popular inicialmente él mismo se enterró al reventar el estado venezolano y provocó lo de el 11 de abril del 2001 bien logró controlado dada de impericia y la fuga masiva de la dirección política que se fue a esconder porque no sé habían tumbado al gobierno pero no querían haberlo tumbado no sé cómo expresarlo pero esto requeriría un tiempo como tanto como el que ha empleado hoy para volver otra vez a hacer el balance de que el 11 de abril el país tumbó a chávez pero los tumbadores de chávez renunciaron a ejercer esa dirección del estado venezolano me refiero sobre todo a la dirección militar de venezuela y devolvieron el poder asustado a los dos días a las 48 horas y bien siguió sin embargo la profunda desestabilización siguió esa etapa del 11 de abril llegó hasta diciembre con la huelga general política aquella indefinida pero pacífica que incluía rezos y incluía misas incluía pachangas incluía bailoterapia bueno ese disparate de hacer una 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 huelga indefinida pacífica así como dicen no queremos no queremos echarlo ustedes tienen que caerse por sus propios medios el gobierno por supuesto viendo que aquella oposición no era capaz de hacer ningún auto al acto audaz esperó el desgaste de aquel famoso movimiento militar en altamira y lo vemos en enero entonces del 2003 esperando que cayera la fruta madura de la estupidez política y entonces tenemos una negociación por supuesto que toma en cuenta la rendición de la oposición incapaz de sostener una lucha frontal contra el reino espera digamos esa voluntad de capitulación exhibida por todos los partidos por el empresariado y los vemos entonces pactando esas cosas que sustituyeron a las luchas de calle esas vías siempre pacíficas institucionales de los referéndum de las elecciones etcétera y vemos entonces los profesionales de la venta pública de las candidaturas presidenciales este en particular la del filósofo el sur y del caperito que nos llevan a la caída al final de chávez y al inicio de la continuación del chavismo en manos del partido comunista cubano directamente que acone a maduro a la cabeza del régimen y así estamos mi amigo nueve años después de la muerte de chávez nueve años después y entonces para dónde va cada año peor cada año menos estado más desorden de ese estado cada vez más una casta que se concentra sobre sus propios este sobre sus propios recursos en agotamiento segundo cada vez más circuncrita la capacidad de esa burocracia del estado para responder a las expectativas de la grande mayoría ni siquiera de la de la de la clientela más estrecha tenemos entonces una una capacidad inusitada de sobrevivencia que sólo puede explicarse por la ayuda efectiva de la oposición que fue como gobernante como habitante todos estos años con esta piltrafa de régimen